No es una palabra frecuente en nuestras vidas, pero alguna vez nos pusimos a pensar sobre ella, qué peso tiene, cómo afecta a cada persona. Encontré cuatro formas de clasificar esta simple palabra. Puede tomar cuatro formas diferentes, aunque siempre dos al mismo tiempo, interna, externa, amigable o ofensiva. Probablemente haya muchísimas más formas de clasificarla, pero estas son las más generales, según mi opinión. El primer clasificador que mencioné es el del no interno. Estos son los que nos solemos decir a uno mismo, como por ejemplo, no sé o no estoy seguro, y aunque a veces se lo dediquemos a otra persona, también nos llega a nosotros mismos. Después tenemos los no externos, los que recibimos de alguien más. Estos pueden traer consigo una connotación tanto positiva como negativa. Los no amigables son aquellos que nos vienen con una buena intención y que intentan protegernos. Un claro ejemplo es el de no ponga los dedos en los enchufes, que aunque no siempre vengan con un tono ameno, son por una buena razón. Por último, tenemos a los no más desagradables, los ofensivos. Estos vienen hacia nosotros con intenciones oscuras y de ambas partes, los de los otros y los de uno mismo. Y aunque estés rodeado por personas positivas, o seas la persona más segura de sí misma, probablemente alguna vez has recibido a uno. Ahora sí, teniendo una idea de sus diferentes formas, podemos armar combinaciones con ellas y encontrar muchísimos ejemplos para cada caso. Pero ojo, esta palabra es un arma de doble filo, ya que un no que vaya con buenas intenciones no siempre llega así a su receptor. Y con eso hay que tener cuidado, ya que puede caer confusiones. Esto también depende de cómo lo digamos, qué digamos, el humor en el que esté el que lo reciba y el otro millón y medio de factores que pueden llegar a hacer que esta palabra nos cause grandes problemas. Todos le damos un diferente peso de importancia a esta palabra. Por eso, está bueno ponerse a pensar antes de usar una palabra con tanto poder. O podríamos, en ciertos casos, simplemente reemplazarla por algo que suene más lindo, ya que no sabemos cómo puede interpretarlo y afectar al otro. Y bueno, sí, me metí con una palabra complicada que puede ser tanto un insulto como una caricia o simplemente una palabra más. Y como siempre la mencionamos, está bueno ponerse a pensar un poco más en algo que está tan presente, ¿no?